¡Qué bonito! Te amaré como tú te lo mereces Este amor que en mí cada día crece Te amaré como nunca lo has sentido Este amor que te doy así describo Te amaré y te querré Porque tú lo has dado todo junto a mí Yo te amaré, te cuidaré Porque sin ti yo no vivo mujer Solo por tu querer Y este es el sonido inconfundible De tus amigos De Función Musical Ranchera ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y eso! ¡Así, así, así! ¡Así! Te amaré hasta que la muerte nos separe Te amaré como un ángel que ha caído A este amor a este amor para estar siempre contigo Yo te amaré y te querré Porque tú lo has dado todo junto a mí Yo te amaré, te cuidaré Porque sin ti yo no vivo mujer Solo por tu querer Con sentimiento para todo Chile Con sentimiento para todo Chile Tus amigos de Te amaré, te amaré, te cuidaré Yo te amaré, te cuidaré Porque tú lo has dado todo junto a mí Yo te amaré, te cuidaré Porque sin ti yo no vivo mujer Solo por tu querer Porque somos Luis, Rubén, Roger y Ignacio Tus amigos de Función Musical Ranchera ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!